No, no, la realidad es esa, no se trata de eso y lo quiero dejar claro. No, no estamos hablando hoy de divorcio porque es todo muy reciente. Al menos ahora, en este momento que estaba de viaje él. Es todo muy reciente, cuando llega reciente lo vamos a comunicar a nuestra hija. Digo, hay pasos que se dan... Yo no tuve una discusión o pasó algo en el medio para yo querer divorciarme ya o él pedirme el divorcio. ¿Por qué fueron a Panamá de vacaciones? Todos los años fuimos a Panamá. ¿Qué tienen en Panamá? ¿Tienen una casa? Sí. ¿Ahí también? Qué lindo. ¿En qué otros lugares del mundo tienen casa? No, solo ahí. ¿Solo ahí? ¿Por qué en Panamá y no en Miami? ¿En Panamá había llevado a Silvina Luna un año o no? Claro. El año pasado vino con nosotros. Panamá suena turbio siempre, Flopi. No está solo. A ver, yo aclaro algo. Son al paraíso fiscal. Hay un grupo de gente en Panamá. Vamos siempre en grupo a Panamá. ¿Ahora él está con Silvina Luna en Panamá? ¿Y con otros amigos? Son un montón, son como 10. Son como 10. No digas un montón. Son unas vacaciones largas. Igual es lindo Panamá. Unas vacaciones largas. Sí, porque él surfea, entonces se va un mes. No, porque se muere de frío. Allá tiene calor. Ángel Luna es lo mismo hacer surf. Van a Panamá todo lo que está bien. Vas a terminar suciando a los endorques. ¿Y la casa cómo está distribuida? Porque se me viene a la cabeza de cómo dormirán todos. Mirá, qué buena pregunta. La casa tiene tres pisos. Ah, es enorme. Hay lugar para... Sí, hay un montón de habitaciones. No pueden fluir tranquilos. No, pero entonces cuando él vuelve a la misma casa... Exacto. Perdón, no entendí esto. Están separados y él cuando vuelve de las vacaciones van a convivir igual bajo el mismo techo. ¿No tiene un cuartito para irse a otro lado? No, sí. ¿Un departamentito que le haya quedado? No, tiene, tiene. Pero además obviamente cuando llegue vamos a hablar todo. Vamos a comunicárselo a la nena, vamos a decir dónde voy a vivir con mi hija. ¿Se dejaron por teléfono? ¿Eh? ¿Eh?